¿Cómo recuerdas a tu padre? Mi padre era una leyenda, una leyenda, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño porque era un gran señor. Como persona, como padre, como ser humano, como luchador, la verdad que luchó con los grandes de la época de oro, de la lucha aquí en Villahermosa. Se dio al tú por tú con los mejores y la verdad que, ¿qué puedo decir? Era mi padre y muy orgulloso de ser su hijo y pues se nos adelantó. Estamos contentos, tranquilos porque él vivió su vida como él quiso vivirla. Y sobre todo que la quiso vivir al lado de nosotros, de mi madre, de mi hermano, de mis hijos, de sus otros nietos. Y la verdad que un ser ejemplar, un ser ejemplar. ¿Alguna experiencia que recuerdes de acompañarlos a las luchas? Me encantaba ir a la lucha. La verdad que una de las cosas que me encantaba era entrar con él al Palacio de los Deportes. La verdad que en su momento fue un luchador extraordinario. No porque lo diga yo que es mi padre, pero fue un luchador muy bueno. Muy, muy, muy aplicado a su disciplina y un orgullo. Verlo subir al ring, luchar contra los grandes, contra los de aquí del Estado como los de afuera. Y la verdad que me siento muy orgulloso de ser su hijo. Pues la verdad que estuvo a favor y en contra con los buenos. Yo lo vi luchar con el Santo, con el Blue Demon, los viejos. Y en favor y en contra. La verdad que se dio al tú por tú con ellos. Y no es porque, vuelvo a repetir, no es porque sea mi padre, pero fue uno de los grandes luchadores tabasqueños. Y la verdad que nos sentimos muy honrados que hagan esta entrevista para Televisión Tabasqueña. Y pues agradecer todas las atenciones que han tenido o que tuvieron con él en su momento. Todavía ayer fue a una entrevista a Corat. Y muy contento estaba, muy contento de platicar sus experiencias. La verdad que es un ser extraordinario.